amigos amigas bienvenidos a este nuevo vídeo aquí les comparto una pregunta que me han realizado de cómo pueden quitar lo que es la parte de arriba el cochambre ya que hay cochambre que está muy pegado en ese caso pues así como este que está súper pegado que le echan quita cochambre y no se puede y detengan con la fibra y no se puede con que yo realizo para quitar ese cochambre mi gente primeramente que nada yo lo realizo de esta manera yo compro un par de navajitas se las voy a mostrar las navajitas estas son para un cúter yo lo que hago aquí la navajita completa la saco y la quebro en dos pedazos el cual un pedazo lo sujeto con unas pintas así como estas y empiezo a hacer lo que es esto la agarro y empiezo a hacer lo que es esto igual y así le voy dando aquí se quitó acá apenas lo voy a quitar entonces yo empiezo a darle como más se les acomode la pinza así es como ustedes la pueden poner la pinza también puede quedar pueden agarrarla de aquí de esta parte de la navajita y empiezan a darle y tienen que darle despacio y con suavidad y parejita porque si la hacemos así podemos rayar lo que es el capelo la parte de arriba de la estufa entonces este es un tiki que las personas que han preguntado cómo es que es de esta manera también pueden agarrar la bajita así podemos agarrarla pero como tengo una sola mano vamos a batallar poquito entonces ahora voy a poner aquí hay que sensarte entonces ahí la agarro la sujeto y empiezo a hacer esto despacito 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 y tiene grasita que se le va a ir quitando que está muy pegada ahí no estamos despacito le voy dando igual aquí tiene grasita aquí le voy a dar ahí ya se le quitó entonces le empezamos ahora así despacio ahora le doy lo que es esta parte de aquí y igual manera de esta parte de aquí arriba se le va a caer también y así le vamos dando mi gente se ve como ya quedó brillo citó aquí esta parte de aquí se ve un poquito arroñoso que no entonces yo así es como la quito la grasa muchas veces me dicen echarle desengrasante ya echado pero realmente hay tapaderas que no se le quita hoy tapaderas que no se ocupa hacer desengrasante porque en veces se manchan en este caso pues no ocupe yo aquí lo que hice fue la navajita y empiezo a darle también le pueden dar con una espátula con la que se quita la pintura le pueden dar y también van a quitar la grasa por lo pronto yo así es como se tiene ahorita porque prácticamente porque no se me hace un trabajo así como para echarle desengrasante eso no entonces yo así se va quitando todo Ya le quité una cierta parte Ahorita me linko para de este lado Una vez que ya quite todo lo que es El exceso de De grasa Ya si quieren le pueden echarles el gasante para quitarle Pues un poquillo Si no quieren echarle, le traen con una fibrita Esas de las de fierro, con jabón en acción Le empiezan a agarrar hasta que se le va a caer Lo poquito que le haya quedado Manchadito, pero no de grasa Si no, hay cuenta que así como quedó aquí La grasita pegostito ya que queda Entonces mi gente, pues es como yo le hago una navajita Y empiezo a darle curiosamente Hasta que lo limpio Le puede echar desengrasante Si está muy pegado, muy pegado Y en videos anteriores ya he mostrado como se le hace Pero en este caso lo estoy realizando Para las personas que tienen su estufa ya conectada Y no quieren moverla Y es poquita grasa así como esta Este es el trabajo que yo realizo mi gente Y al último si quiero la pinto Hoy así veo que queda bien la pintura Pues no la pinto En este caso se me hace que no lo pinta Porque está completamente bien El peltrajo está muy bien Y nada más lo que quería sería lavarlo Y darle su buena pulidita Buena talladita Para que quede de maravilla Mi gente, pues así quedamos Que se la pasen muy bien Muchas bendiciones Este es un tip que les doy Quizá van a decir No, que se puede quitar con desengrasante Si, ya lo mostró en videos anteriores También como se quita Como se desengrasante Pero este es un tip que yo doy ¿Por qué? Porque muchas personas que no queremos quitar la estufa completa Y no queremos mojarla Entonces la damos despacito Y así es como se va a lograr Que se la pasen muy bien mi gente Muchas bendiciones Muchas, muchas bendiciones Y ahí quedamos a la orden